Muy buenas DTN, día, tarde o noche, depende a la hora que estés viendo este video Saludos mi gente, aquí estamos de nuevo con los nuevos juegos que van a salir para Nintendo Switch Y que salieron en este mes de junio, vamos a ver Comenzando con Fallen Legion, que significa legión caída Este juego salió el primero de junio del 2018 Esta es la adaptación del título de Playstation 4 y Vita a Nintendo Switch Esta versión incluye nuevos contenidos, ajustes y mejoras Y nos lleva a un oscuro mundo en ruinas Y nos invita a encarnar a la princesa Cecil Dirigente de un poderoso ejército y responsable del destino dirigente de un poderoso ejército Y responsable de un destino de Fenumia El juego usará una mecánica de rol clásica, potenciada con elementos de los juegos de lucha Dando como resultado un sistema de control único Estaremos acompañados por soldados y personas muy especializados Denominados Exec Plaggers Cada uno con habilidades y posibilidades de ataque o defensa muy específica Permitiéndonos crear combos muy poderosos contra los enemigos Si lo sabemos combinar con soltura Shape of the World Ya puedes jugarlo a partir de este 6 de junio del 2018 Shape of the World es un videojuego de aventura En el que se nos invita a formar parte de una experiencia de exploración en primera persona En un mundo con un marcado estilo artístico En entornos generados proceduralmente La partida dura entre 1 y 3 horas Su ritmo está marcado por el jugador Pues no cuenta con elementos explícitos de historia Y se centra en la inmersión, exploración y contemplación El jugador debe interactuar con el ecosistema Tanto animales como plantas Y con los extraños monolitos que se encuentran en esta región Este juego es un curioso videojuego En el que tendremos que crear y evolucionar la vida de un planeta Desde dinosaurios hasta la propia humanidad Aunque al tener tantas opciones Seremos capaces de salirnos de la evolución natural Para crear todo tipo de nuevas y fantásticas criaturas Para ello podremos modificar todo tipo de aspectos Como la geografía o la climatología O lo que hará que la vida de nuestro planeta evolucione en una dirección u otra Este juego es mejor conocido como Birthday the Beginners Ya este señores lo habíamos visto Este juego salió el 8 de junio de este 2018 Sushi Striker The Way of the Tsuchido Es un título de arcade Donde los jugadores se pondrán en la piel De un maestro en la preparación de sushi Que tendrá que limpiar platos para tirárselos a los rivales Nuestra misión será la de devolver sushi de cintas transportadoras Y ofrecerá modo de juego multijugador Tanto local como en línea Como todos ya saben Salió el Fortnite para Nintendo Switch Este 12 de junio de este 2018 Fortnite para PC es un juego de Epic Games Que nos reta a buscar recursos en un mundo durante el día Y a sobrevivir durante la noche A los ataques de los seres fantásticos que lo pueblan Y aprovechan la oscuridad para fortalecerse El juego cuenta con elementos cooperativos Y podemos construir estructuras fortificadas Lucha contra oleadas de enemigos Y construir objetos Este juego es uno de los más jugados ahora mismo en online Fortnite Hollow Knight para Nintendo Switch Salió a la venta el 12 de junio de este 2018 Hollow Knight ofrecerá una aventura de estilo bidimensional Que combinará acción y plataformas en un mundo de fantasía medieval El reino de Hollow Knight incluirá animaciones hechas con estilo tradicional Retos para el jugador Coleccionables por desbloquear Y una banda sonora única Este juego es conocido como Hollow Knight Ferocious Force LEGO Los Increíbles Para Nintendo Switch Este juego salió el 15 de junio de este 2018 LEGO Los Increíbles es un juego de acción y aventura en 3D Al estilo de otros títulos de la serie de los juegos de LEGO En esta ocasión nos propondrá recrear las escenas de la primera película Así como la secuela Fomente el juego cooperativo Y potenciará las historias y los poderes únicos de la familia Par Para combinar la lucha contra el crimen y su vida familiar De esta forma podemos encarnar a los miembros de la familia Incluyendo la flexibilidad de Elastigop La superfuerza de Mister Increíble Los campos de fuerza de Violeta Y la velocidad de Dash Y aunque no lo crean Las imprescindibles habilidades de Jack-Jack Cada distrito del mundo ha caído en manos de una oleada de mentes criminales Como Síndrome y el Subterráneo A los que tendremos que hacer frente Creando increíbles construcciones de LEGO De forma individual O a través de un modo cooperativo de dos jugadores Inc Este juego salió a la venta el 19 de junio de este 2018 Inc es un videojuego de plataformas con un pequeño giro en la jugabilidad Usaremos la pintura para saber dónde están nuestros enemigos Y de qué manera podemos despistarlos En cada mapa descubrimos formas, elementos y plataformas Invitándonos a entender los diseños de los escenarios según nuestros movimientos El juego incluye más de 75 escenarios diferentes Un equilibrado diseño visual Y una mecánica fácil de entender Pero complicada de dominar Se escribe Poder Este jueguito me interesa mucho porque es de puzzle Y la verdad soy fanático de esos juegos así de puzzle Este juego salió este 21 de junio de este 2018 Es una aventura cooperativa de puzzle y exploración Que nos invita a recorrer una extraña montaña mágica Con ruinas de una civilización perdida Los personajes protagonistas deben ayudarse entre sí Para resolver los puzzles y conseguir avanzar a la aventura Así puede jugarse tanto en solitario como en modo cooperativo Para compartir la experiencia con un amigo Y señores, la Mario Tennis que acaba de salir hoy, 22 de junio de este 2018 Ya saben que Nintendo volverá al mundo del tenis con Mario Tennis Ace Una nueva entrega de la saga de tenis de Nintendo Switch Tras las dos últimas entregas de Nintendo 3DS y Wii U Desarrollada en exclusiva para la consola de la gran N Mario Tennis Ace vuelve a hacer gala en un estilo desenfrenado Divertido y directo Acto para todos los públicos que quieran pasar un buen rato Con la talla de Mario, Peach, Luigi y Bowser Este juego cuenta con un elaborado modo historia Que tendrá las mismas facetas que hicieron grande a Mario Power Tennis Para muchos esta es la mejor entrega de la serie hasta la fecha En esta modalidad iremos recorriendo distintos escenarios O minimapas Al más puro estilo de New Super Mario Bros Aquí encontraremos enfrentamientos de todo tipo Desde duelos individuales A partido por parejas Minijuegos Pruebas Especiales O combates contra jefes finales Todo ello con un cierto énfasis en la historia Y un argumento divertido y disparatado Y así señores Acabamos con la mayoría de los juegos Que han salido en este mes de junio Para Nintendo Switch Así que si te gustó el video Dale like Suscríbete Y comparte lo que es lo más importante Y como siempre digo Ayúdame ahí Ayúdame ahí No se hace hombre No se hace Ayúdame ahí He 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 he